¡Hola amigos! Les habla Topa y estamos acá en el detrás de escena en el Teatro Nacional para mostrarles un poco cómo se hace Topa en Junior Express. Acompáñenme en este viaje musical. ¡Vengan! Ya faltan unos minutitos y ustedes me van a acompañar juntos. Vamos a ir al escenario porque ya está por empezar Topa en Junior Express. En este momento me pongo un poquito nervioso porque están todos ahí ustedes gritando ¡Topa! ¡Topa! y a mí me agarran un poquito de nervio. Pero la verdad que cada vez que ustedes están ahí yo me pongo muy pero muy feliz. ¡Vamos! ¡Vamos! En esta parte siempre tengo un poquito de agua. ¡Tengo que volver! Me muevo para aquí, me muevo para allá, me muevo para aquí, me muevo para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para allá, me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite esas ganas de bailar, abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio, no puedo parar, pero tengo que parar. ¡Bum! 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 ¡Bum!